El primer punto que se identificó fue el cambio en los hábitos de consumo de la carne de cerdo. En los últimos 3-4 años se vio que había determinados cambios en lo que es el consumo en el Uruguay. Entonces, a partir de eso, se creyó necesario contratar una consultoría para reunir toda la información relacionada a la cadena cárnica de cerdo. Lo que estaba pasando a nivel de la región, nuestros vecinos, Brasil, principal productor de cerdo, y Argentina, principal productor de grano, lo que estaba pasando a nivel interno, como decía, el aumento de consumo de la carne de cerdo, y cuál era la situación a nivel tecnológico. Lo que hace esta consultoría es reunir esa información. Lo que vemos es que es, digamos, un sector muy complejo. Involucra una industria que involucra productores pequeños, medianos, y un sector de productores grandes, y que los datos muestran que se ha ido concentrando. Entonces, bueno, eso nos lleva a nosotros a un desafío muy importante, que es ver cómo contribuimos desde la tecnología para que este sector se consolide y para que pueda ser también un sector inclusivo en el sentido de involucrar a productores pequeños y medianos que puedan insertarse bien en esta cadena, y bueno, y se pueda, digamos, mejorar la producción del país y mejorar las condiciones de vida, digamos, de estos productores. Bueno, desde el punto de vista de línea y en particular del programa nacional de carne y lana, se vienen llevando desde hace una buena cantidad de años líneas de trabajo asociadas con la producción de carne de calidad del rubro cerdo. Ahí no nos interesaba en particular tener distintas estrategias que nos hicieran mejorar la calidad de la canal y la calidad de la carne en todos sus aspectos, desde el punto de vista de sus características físicas y químicas, ejemplo, la terneza, como también nos interesaba en particular también el concepto de carne y salud, que es tan importante para el consumidor. Por lo tanto, nos concentramos mucho durante todos estos años de evaluar distintos sistemas de producción y también, además de la producción, medidas de manejo que influyeran en el perfil lipídico de estas carnes, que es tan importante para el consumidor, por los efectos que tiene en determinado tipo de desarrollo o no de enfermedades. Ahora, es importante decir qué pasos tenemos pensados. Primero, entre la definición y la culminación de esta etapa, tomamos la decisión como Iña de consultar a todos aquellos actores que hacen, digamos, a la cadena porcina, tanto los públicos como los privados. Nos pareció que la mejor manera de poderlo hacer era tener una consultoría con un trabajo bien sistemático que nos marcara los aspectos no tecnológicos y tecnológicos que están haciendo que la cadena cárnica porcina sea más o menos competitiva. Bueno, nosotros ya tenemos ese insumo, lo venimos discutiendo con el sector productivo, con el sector industrial y eso seguramente estará marcando la nueva agenda en el área de investigación de carne porcina de calidad. Se trabajó con productores y con industriales, digo, y con comerciantes, con gente de toda la cadena para conocer sus visiones a nivel de los productores, distintos tipos de productores, tratamos de ver de los productores familiares a los productores más grandes, la industria en general, tratamos de ver a los principales industriales y también los canales comerciales, digamos, de los carniceros a los supermercados, digamos, cómo estaban viendo ellos esta situación de demanda incrementada que hay de la carne porcina y qué perspectivas le veían, digo. Bueno, que es una cadena que tiene una potencialidad espectacular, digamos, ¿no? Siempre se dijo acá que la carne porcina, bueno, y la de ave también tiene un rol grande que cumplir y para abastecer de proteínas a la población, a proteínas más baratas. La situación de la carne vacuna, digamos, cada vez con precios mejores y que se destina cada vez a la importación, abrió un espacio que la cadena porcina empezó a ocupar, digamos, y eso parece no tener un techo inmediato, digamos, ¿no? Nosotros comíamos nueve kilos de carne aproximadamente, de carne porcina, de todas las formas, casi todo procesado, digamos, ¿no? Hoy en día estamos comiendo catorce, catorce y medio. Si bien comemos muy poco, el avance es explosivo, digamos, aumentó como un cincuenta por ciento y la mayor parte de ello es carne fresca, el consumo de carne fresca, que era siempre un sueño, digamos, como habilitar un segundo destino, digamos. Desde ese punto de vista, con la mejora que ha tenido la calidad de la carne de cerdo, porque eso también fue muy importante, digamos, ¿no?, para adaptarse al consumo y los precios que se adaptaron, ahí siempre está el doble juego, que la importación también siempre es un problema y un beneficio en una cantidad de aspectos, pero también con la entrada de cortes muy baratos, digamos, empezó un acostumbramiento de la población a comer esos cortes muy baratos. Entonces, hoy la gente reclama carne de cerdo en los supermercados, en las carneserías. Entonces, por ahí tenemos una demanda importante, asegurada. Entonces, pensamos que por ahí va a haber un avance importante. Se estuvo mirando el tema tecnológico. El tema tecnológico, digamos, hay un sector de productores, los sectores más avanzados que están recogiendo todas las últimas novedades en materia tecnológica, están aplicando un paquete tecnológico bastante importante. Está todo el tema de la producción familiar, que es muy importante que siga vinculada a esta producción. Hay tecnologías que se pueden adaptar, digamos, para ellos los sistemas semi-intensivos, digamos, donde hay cosas bastante probadas, donde probablemente no sea solo rol de la investigación, también hay apoyo de políticas públicas para vincular a todos estos productores en las cadenas de valor. Creo que hay una expectativa importante. Tenemos también, se miró los problemas de competitividad. Además, digamos, hay algunos problemas de competitividad básicamente vinculados al precio de los alimentos, digamos, que somos más caros, por nuestra situación de escasez en general de los alimentos para los cerdos y también los países vecinos por algunas políticas distorsivas que nos hacen perder competitividad. Pero, digamos, la situación de cada vez de crecimiento de la agricultura, pensamos que nos va a situar con mayor disponibilidad y alimentos más baratos para la cadena porcina, que sí, por ahí también se ofrecen alternativas interesantes y creemos que tiene un rol bien interesante para cumplir esta cadena y mucha potencialidad para crecer.